Música Eso es lo que quiero que me cuentes Bueno, pues es que es muy largo, pero puedo intentarlo Eso lo intento y hace, precisamente en base a estas cuestiones que estamos planteando Es lo que he querido involucrar a los alumnos Decirles, a ver, vamos a ocuparnos del gato de Schrödinger Pero no solo del gato, que libros leemos, no leas libro porque no tienes tiempo Vete a Youtube y mira un par de vídeos, hazte una idea Es un elemento falso Youtube porque tú metes el gato de Schrödinger Y te sale gente que dice, ya te voy a dar una explicación del gato de Schrödinger Y algunos se presentan como científicos, es mentira, es una paradoja Por lo tanto no tiene solución Es así, yo lo veo así, es simple Pero yo lo puedo ver así de simple Pero hay mucha gente que no lo ve así de simple El gato de Schrödinger nos lleva al principio de incertidumbre Y este nos lleva a elegir entre el determinismo y el azar Y de aquí salen varios caminos Por resumir, uno es el del entrelazamiento cuántico Eso viene de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen Que en su debate con Born y con Heisenberg, lo cual es un debate muy enconado Por cierto, un día te tengo que preguntar una cosa que me tienes que explicar sobre el positivismo Que está muy relacionado con esta gente Entonces Einstein propuso un experimento Sabes que la teoría de la relatividad dice que nada puede viajar a velocidad mayor que la de la luz Es nuestra teoría más querida Si falla la teoría de la relatividad hay que darle la vuelta a todo para volver a construir Entonces la queremos con locura y enemiga de la teoría cuántica No hay, no se puede, no se puede mezclar Entonces lo que decía, si es que, derrúmpeme porque es que si no esto es hasta el infinito Es que me parece apasionante Pues la historia básicamente de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen Dice que si hay dos partículas que están hiperenlazadas Y cada una va en una dirección opuesta y dejas que pase, yo que sé, un mes Y si viajaban a la velocidad de la luz están separadas miles y miles y miles de millones de kilómetros Si tú actúas sobre esta, esta no puede sentir nada Porque esta está tan alejada que no tiene posibilidad de que nada le llegue, ni información ni nada Ese es el entrelazamiento cuántico para el cual Google ha donado 600 millones de horas Y si siente de hecho Resulta que si tú haces sobre esta partícula un experimento, esta lo siente instantáneamente Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Dónde nos falla? Vale, ¿y entonces eso significa que no existe lo real? Eso lo propuso Eso significa que no tenemos explicación para eso No, 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 no me dejas, no me dejas Este y Podolsky plantearon esa cuestión precisamente para decir que la mecánica cuántica no estaba completa Que le faltaban una serie de variables ocultas para poder explicar eso que no explicaban Ellos le dieron la vuelta y han convencido a todas las universidades del mundo Que enseñan lo que ellos decidieron La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica No lo que decía Einstein Precisamente le dieron, el contraejemplo que hicieron Fue darle la vuelta a la paradoja Y convertirla en algo a su favor A través del teorema de Newman Un teorema matemático Por eso es muy peligroso siempre decir Hay un lenguaje matemático en el mundo Yo no lo creo Yo no lo creo Y además sé dónde podría atacar a la mecánica cuántica Yo quiero atacar a la mecánica cuántica Yo no quiero la interpretación de Copenhague No me gusta, no la entiendo Entonces yo quiero atacarla Sé dónde quiero atacarla Y es en su linealidad La matemática que nosotros utilizamos Tiene una pega que nadie quiere ver Y es que es lineal En cuanto la matemática deja de ser lineal Entonces te entras en el terreno del caos Y el caos tiene mucha miga Y es determinista El caos es determinista Amigo, yo amo el caos No sé por qué Será porque también amo a mi mujer Y me da por eso Entonces, yo amo el caos Porque me vuelve al determinismo Vale Bueno, perdona Perdón, pero yo no creo que estemos tan alejados Perdona A ver, pero perdona Pero, ¿cómo hemos empezado? Si esto iba a ser un rollo Si tú y yo estamos de acuerdo en todo En lo básico No, no, no estamos tan alejados La cuestión es cómo interpretamos esos hechos Estoy de acuerdo contigo La matemática lineal Porque esa es la cuestión Pero tú fíjate que me has acusado De que estaba dando vueltas circulares Claro, es que esta es la cuestión ¿Vale? Es que el acceso a la realidad O la realidad no es lineal Es mucho más compleja que lo lineal Y las matemáticas sí que sirven Las matemáticas, que es una invención Que es una construcción humana Sirven en la medida en que sirven Y no más ¿De acuerdo? Esa es la cuestión Ahora bien Yo sigo sin entender Ya que tú no me entiendes Yo sigo sin entender Por qué eso niega lo real O sea, lo único que entiendo Es que no tenemos explicación para eso Pero no entiendo Pero de hecho Pero existe un hecho Según parece Yo lo conozco Por lo que tú me acabas de contar Que esas dos partículas Estando a una distancia extraordinaria Son capaces de interactuar entre sí De modo simultáneo Muy bien Luego esas dos partículas son reales Y esa acción Y esa simultaneidad Es real Otra cosa es que yo no tenga explicación para eso Pero claro El tema es No tengo explicación para eso Y entonces no existe No existe La realidad no material Es que esa es otra historia Porque probablemente Claro Ahí está la cuestión La suposición de una realidad Que trasciende la materia Que eso es una experiencia humana Eso es una experiencia humana Secular Perdón, secular no Desde que el hombre está en la tierra Es una experiencia humana No es fácil Sería lo metafísico Esa es otra cuestión Mucho más compleja Porque por otro lado Tampoco sabemos muy bien Qué es la materia Cómo distinguir entre lo material y lo material Si no sabemos qué coño es lo material Y ese coño Que no me lo quiten Porque es que es así No, por favor Subraya exactamente tu discurso Hay cosas que no se pueden quitar Además, perdona Es una manera de coartarnos La libertad de expresión O sea, ese coño Marca exactamente lo que Javier Quiere indicar Gracias 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 Gracias.